Al llegar el día de Pentecostés, vino del cielo un ruido, como de un viento fuerte, que llenó la casa. Y unas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Espíritu Santo, inúndame. Esto es para los que creen. Vamos para arriba. Dale. Río de la Gracia, invádenme. Fuego del cielo, limpia mi ser. Agua de vida, quita mi ser. Viento de amor, envuélvenme. Prega mi desierto, alumbra mi camino, mi entura ha ganado. Derrúmbame. Fecunda mi vida, dame tu calor. Dirige mis pasos, oh viento de Dios. Necesito que tú vengas con tu fuerza y tu poder. Que me llenes de tu fuego, renueves todo mi ser. Quema todo mi pasado, purifica mi intención. Quita todo de mi mente, todo error y confusión. Manda tu pedo del cielo, que me llene de tu amor. Que sea la luz de mis pasos y con tu tanto eslendor. Que anule toda tiniebla y me llene de tu unción. Por la gracia de Dios yo vengo a cantar, si tú quieres alabarlo grita. Dame tu fuerza, dame tu poder, dale Espíritu Santo. Ven aquí, invádenme, invádenme. Ven Espíritu Santo, invádenme. Salta con fuerza y grítalo. Río de la gracia, invádenme. Fuego del cielo, limpia mi ser. Agua de vida, quita mi ser. Viento de amor, envuélveme. Sube, sube, sube. Quiero una sabiduría para vivir según como tú quieres. El discernimiento para elegir tu camino. Quiero el entendimiento para comprender tu palabra. Dame un don de consejo. Lo que más me tiene el alma, dame la fortaleza. Para orar con valor, dame el don de ciencia. Vas a ver que eres creador, dame el don de piedad. Vas a ver que eres mi padre. El entendimiento de Dios, para que Dios me apague a ti. Ven Espíritu Divino, ven fuego abrazador. Que el malo que no sea tuyo y toma de mi posesión. Cántale, varón. Oh, eh, oh. Y la mujer también va a morón. Oh, eh, oh. Rega, rega, rega. Rega mi desierto, alumbra mi camino. Viendo huracanado, derrúmbame. Fecunda mi vida, dame tu calor. Dirige mis vasos, oh viento de Dios. Río de la gracia, invádeme. Fuego del cielo, limpia mi ser. Agua de vida, quita mi ser. Viento de amor, envuélveme.